Tengo en ese suelo algo que confesar, no entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que hermano soy yo No me conociste nunca de verdad, así fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu amor solo fue, como dice No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así No te quiero hacer sufrir, es mejor jurir, y dejarlo así No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Give me a give, baby, just like me So come and put the land on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Take me like a big, baby, just like me So come and put the land on me, yeah No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Muchísimas gracias Aplausos